canaltro.com Muy buenas tardes, pues a pesar del fallo de tutela en primera instancia, la alcaldía de Bucaramanga y la dirección de tránsito indicaron que continúa el pico y placa en el centro de la capital santandereana. Aún así, en una interpretación jurídica, voceros de la alcaldía de Bucaramanga indicaron que esta medida solo se levantará para la persona que instauró el acto jurídico. Para la alcaldía de Bucaramanga, el fallo de tutela solo cobijará al tutelante, es decir, Osvaldo Abril será el único particular que podrá circular por el centro de Bucaramanga sin que lo afecte el pico y placa. Comunicado de la Administración Municipal, pico y placa, zona centro, continúa vigente. La Administración Municipal y la Dirección de Tránsito se permiten informar a la ciudadanía en general que la medida de pico y placa, zona centro, continúa vigente. Como consecuencia de lo anterior, el levantamiento general de la medida de pico y placa en el centro de la ciudad a propósito de un fallo de tutela de la señora juez 16 civil municipal, abocaría a un desacato frente al ordenado en la acción popular adelantada ante el Juzgado 15 Administrativo Oral de Bucaramanga. La Alcaldía y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ratificaron que la medida del pico y placa continúa operando, como se decretó el 29 de enero. Es este, entre otros, un motivo por el cual el municipio de Bucaramanga y la Dirección de Tránsito apelarán la decisión de la señora juez 16 civil municipal. Es relevante señalar que la Dirección de Tránsito, en su autonomía, ha decidido eximir del pico y placa al accionante de la mencionada acción de tutela. Las reacciones no se hicieron esperar. Los propietarios de parqueaderos cerraron sus puertas como protesta a la medida del pico y placa. Cerramos 72 de los parqueaderos de la zona centro de los que nos hemos venido viendo afectados últimamente con la medida del pico y placa para la zona centro. Si hablamos de cifras, antiguamente recibía un promedio de 200 a 300 mil pesos diarios en el parqueaderos. Ahora simplemente me estoy haciendo 75 mil, 80 mil pesos diarios en el parqueaderos y ya he tenido que despedir a dos de mis empleados. Líderes del centro de Bucaramanga indicaron que en estos momentos están preparando una acción de desacato contra la Dirección de Tránsito y la Alcaldía de Bucaramanga.